Hola mija, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Mayra. ¿Qué edad tienes mija? Nueve. ¿Nueve años? A ver, voltea para acá, hoy sí. ¿Qué haces tú aquí? No, pues, arrimo los platos y todo la cena. ¿Ya estás trabajando? Qué bueno mija, qué bueno que estás trabajando ya, ¿verdad? De nueve años, fíjate. Espero que todas las niñas que te miren, para que sepas que tú ya estás trabajando, ganándote el dinero para saber cómo se gana el dinero, ¿verdad mija? Sí. Muchas felicidades mija, que Dios me la bendiga. ¿Cómo se llama aquí mija? La Gavia. La Gavia, que eres Zacatecas, ¿verdad mija? A mucho gusto, tu nombre por favor. Taquería Los Gabeños. Taquería Los Gabeños, tu nombre por favor, otra vez. Mayra Estefanía Magallanes Fernández. Muchísimas gracias mija, que Dios me la bendiga mija. Eche de muchas ganas y usted va a salir adelante. Felicidades mija. Gracias.